Organizado por la agencia de noticias TELAM y el senador Eric Calcaño, se llevó a cabo en el Salón de las Provincias del Senado de la Nación un homenaje al dibujante de historieta Francisco Solano López, quien fuera responsable junto a Héctor Westergel de darle vida al personaje del Eternauta. En todos lados el Eternauta tiene un significado simbólico y sin duda, sin duda, si tuviéramos que contar la época de la revolución del Bicentenario que estamos viviendo con Néstor y Cristina, indudablemente el ícono de esta etapa sería el Eternauta. Aquel que definiría este momento exactamente, gráficamente, sería el Eternauta. Y entonces Solano nos decía, yo le debo a tu generación haber pasado el Eternauta a la siguiente generación. Nos fuimos encontrando con este milagro que lo estamos viviendo, de la gente que cambió de repente. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué los chicos y las chicas están todos de acuerdo en algo políticamente? ¿Por qué se dan cuenta de todo lo que perdimos? Pero no en el sentido de la tragedia y nada más, sino la recomposición del país. Y a mí me parece que todos los que tenemos canas acá, que yo las tengo teñidas, pero están, todos los que hemos vivido los momentos más duros que nos ha tocado enfrentar, nos hemos agarrado esta juventud porque sabemos que ellos nos tienen confianza, porque de alguna manera nos quedó esta experiencia que la acabamos de componer, gracias también al Eternauta que hicieron estos dos monstruos, que nos han aclarado muchas cosas que nosotros las teníamos perdidas. Hoy es más que emotivo, más allá de la realidad política, más allá de las opciones o elecciones, es nuestro papá. Y eso es lo que cuenta hoy, sentir que la gente lo admiraba y lo admira y que lo sigue. Y eso es más que halagador. Bueno, uno de los momentos claves de mi carrera fue trabajar en Superhumor. y en Humor, que fue un lugar donde circulaban muchos historietistas, así que de ahí, de adolescente, conocí al Eternauta. Ya en dictadura leía al Eternauta, así que bueno, no fui de los primeros en conocerlo, pero hace muchos años que me acompaña, sí, claro. Discursos muy sentidos, sobre todo destacando lo que se hizo, formar conciencia política a partir de una historieta. Sí, claro, fue muy emocionante, muy emocionante el video y muy emocionante el recorrido del Eternauta, porque por otro lado, bueno, yo hace poco saqué mi libro sobre la Presidenta y el broche final del libro es el regreso del Eternauta, porque el 9 de julio del 2007, cuando se estaba decidiendo la candidatura de Cristina, nevó en Buenos Aires y en ese momento la etapa de Página 12 fue el Eternauta, antes de que surgiera la idea del Néstor Nauta. Así que para mí también tenía un sentido especial. La imagen de aquel héroe, que es un héroe colectivo, que ninguno es un héroe individual, también marca nuestro modo de considerar a los héroes. San Martín, Belgrano, Monteagudo, Moreno, Castelli, todos nuestros padres y madres fundadoras han sido también héroes en grupo. Y esa es la importancia también de darse cuenta de que las cosas solo, en general el individualismo a ultranza no alcanza. Hay que trabajar en equipo, hay que compartir, hay que aunar esfuerzos frente a los desafíos que nos plantea tanto el mundo como la necesidad de continuar con el proyecto nacional de desarrollo industrial con justicia social.